Artillería Artillería ¿Qué precios tiene tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si pudiera yo comprar Y tenerte el punto de mí ¿Cuánto vale un cielo azul? Si un día le falta el sol Así mi vida oscura está ¿Cuánto le falta tu amor? Dime tú Si yo tengo un aución Necesito Necesito de tu amor Dímelo tú ¿Cuánto vale para mí? Si yo tengo un aución Necesito tu valor Oh, 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 oh ¿Qué precios tiene tu amor? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? Necesito 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 de tu amor Dime tú ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? Dime tú 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 Dime tú